Muchísimas gracias, este es otro año visitando a los chicos, a los lectores del Libertador, del Eresma para traerles las leyendas que vamos recopilando en nuestros viajes por Jujuy, por Salta, por Tucumán reflejando las tradiciones del norte argentino y bueno, es un placer saber que varios establecimientos de esta localidad utilizan el libro en el aula, es un material de consulta, las maestras lo trabajan entonces siempre nos sentimos en el compromiso de venir y les regalamos a los chicos unos videos, unos dibujos animados hechos basados en los capítulos del libro totalmente realizados en Argentina así que un saludo muy grande, un placer y un agradecimiento de nuevo a los chicos a los docentes y sobre todo a los papás que fomentan la lectura entre sus pequeños muchas gracias Libertador en mi nombre y en nombre del Duende por recibirnos todos los años y por tenernos en la escuela Bueno, buen día a todos los televidentes de este prestigioso canal mi nombre es Seba Chocala, soy docente de la escuela 261 y aquí hoy con una grata visita la visita de Fabio Pérez Paz el autor de uno de los libros que hemos leído este año Leyendas sin Cortes agradecerle a Fabio por tomarse su tiempo poder llegar hasta acá compartir con los niños que son los lectores los lectores en potencia así que muy pero muy agradecida es un libro realmente muy hermoso que lo recomiendo a todos las leyendas los relatos históricos excelente trabajo de Fabio se ve que es un escritor que ha caminado por los diferentes pueblos del noroeste para recoger precisamente todas estas historias tan bonitas así que nuevamente agradecerle a Fabio por estar acá bueno muchos lo comparan con el dios griego morfeo pero en realidad este último era solamente un distribuidor de sonidos son muy delicadas para repartir los sueños ponen en su mano una pista de polvo se acercan a la cara de los pequeños y soplan suavemente sobre sus ojos para lograr el efecto un saludo y y CC por Antarctica Films Argentina